Mary Brenner recibirá el premio Claudia Paul la próxima semana, por lo que pronto podrá invertir los 117 millones de colones que se ganó. Así lo confirmó la directora de Licoder, Alba Quesada, que incluso dejó claro que cualquiera que gane este premio puede repetir la elección, ya que nada impide que un atleta sea reconocido dos veces por sus logros. Además confirmó que el velocista Gary Robinson, quien fue castigado un año por la FECOA, no recibiría su beca durante ese tiempo y será analizado en un futuro cuando regrese para determinar si pueda aspirar nuevamente a este beneficio. Bueno, mientras esté la sanción, creo que no podría estar recibiendo una beca, pero posteriormente habría que analizarlo ya desde el punto de vista jurídico, si procede o no procede.